Querido Rey, andamos aquí por las instalaciones de Azteca a Jusco y pues mira, encontrarte aquí en esta parte tan importante de hoy, el primer día en la Ciudad de México del casting, ¿no? para la cara. Sí, por supuesto, bien contento y la verdad, muchas gracias por la oportunidad con Azteca de yo irme a todos los enlaces, me fui a Guanajuato, me fui a Tijuana y todo eso fue como una consecuencia del Masterchef. Entonces, el estar en Masterchef, seguir compitiendo y ahora la oportunidad de poder entrevistar a todas estas personas con grandes sueños, pues a mí me llena el corazón, ¿no? Y ahí podemos ver celebridades como el maestro Héctor Martínez, por ahí está Pedrito Solo, mi esposo, ¿no? El Pedrito es mi esposa. A ver, vamos a ver... No, ahorita vas a ver... No, pero ya le dieron un beso en un programa, ya no va a ser tan chido. Bueno, se lo cambian, se lo hacen, le das un beso ahí en el... No, un beso francés. Un beso en el ósculo. Un beso acá en el, sí, en el ósculo, en lo más osculo. Oye, qué significado para ti es quizá estar en esta empresa que te está abriendo las puertas y quizá, pues, explorar otra área. Pues es que fíjate que, mira, yo llegué a un momento, en un tope, donde estaba enojado conmigo mismo, donde estaba enojado con todo el mundo y peleas, conflictos. Y entonces ya es una carrera que no es carrera. Es como nada más tratar de agarrar cosas para estar discutiendo y peleando. Me pasó con Adame, me pasó con este, me pasó con el otro. Y dije, a ver, ¿por qué no intento entrar a una televisora? ¿Por qué no le he hecho ganas en ese tipo de cosas? Y me ha ido muy bien. Y el público me aceptó increíble. Me dicen, nos encanta verte en Masterchef, nos encanta todo el rollo. O sea, que sí te has dejado atrás quizá esos escándalos. Claro. Quizá. Por supuesto. La relación con Cintia Clitbo, ¿qué onda? Pues, la relación con Cintia, Cintia sigue siendo mi amiga. Me marcó ayer, flaco. Te deseo todo el éxito. Siempre va a haber muy buena vibra. Entonces, por esa parte estoy muy contento, ¿no? Y muy satisfecho. Y este... Con Adame. Y con Adame, pues, me da mucho gusto que le esté yendo bien. Te voy a decir por qué. Porque es una mente ocupada. Entonces, como está ocupado, está triunfando. Y no tiene oportunidad de mentar madres más que para su trabajo. Y lo felicito. Que Dios lo bendiga. Y me hubiera gustado que hubiera ganado la Casa de los Famosos. ¿Tampoco? Por supuesto que sí. Que hubiera ganado Alfredo mil por ciento. ¿Qué opinas de que ganó Maripilli? El segundo lugar fue Roma. Y el tercero Lupillo. Mira, yo te voy a decir algo. A lo mejor el señor Lupillo Rivera no jugó al final como debería. Pero yo creo que jugó increíble. Me hubiera gustado que hubiera ganado igual Lupillo Rivera. ¿Sabes que hizo berrinche? Sí, güey. Es que, mira, allá adentro es otro rollo. Te agarra la emoción. Y yo conozco a la familia Rivera. Me llevo bien con Juan. Me llevo bien con su papá. Con su mamá. Y la verdad es que son una familia buena. Tendrán sus rollos. Pero es una familia buena. Yo, güey, Juan Rivera, cuando yo andaba bien roto de lana, me prestó billete. O sea, gente linda. Entonces, yo no puedo hablar mal de... ¿En qué momento, en qué faceta Juan se acercó y te apoyó económicamente? Cuando yo salí de Casa de Famosos, yo no andaba bien de lana. Porque a mí se me acabó todo mi dinero. Cuando fue lo de Duque, a mí se me acabó todo mi dinero. Porque pagaba seguridad, pagaba escoltas, pagaba camioneta, pagaba todo. Porque andaba blindado. ¿Te acuerdas? Entonces, en cuanto me quedo sin dinero, agarro la oportunidad de Casa de Famosos. Yo no quería entrar, pero dije, bueno, pues te necesito dinero, güey. Y entré. Y en lo que me pagaban, es que tardan luego un ratito. Le dije, oye, Juan, ando medio chato de lana. Y me dijo, carnal, ¿cuánto necesitas? Le dije la cantidad. Y no eran 20 pesos. Una cantidad fuerte. Y agarro y me dijo, ¿sabes qué? Quédatela. O sea, yo le dije, güey, déjame pagarte. Le mando una a la mejor, no te preocupes, güey. Entonces, yo a esa familia la quiero mucho, güey. Entonces, yo con qué cara voy a hablar mal de Lupillo Rivera si su carnal me prestó una lana, güey. ¿Con qué cara? No tengo cara. Los quiero a ellos. Lo más importante es que haya esa buena energía, no haya esa buena vibra. Sí, por supuesto. Y mira, si Lupillo jugó mal o bien, es un juego. A final de cuentas, no es la vida. No mató a nadie. No, o sea, no. Por favor. Y habla amor y paz con la lana. Amor y paz, claro, por supuesto. Porque lo veo triunfar. Estoy triunfando yo. ¿Qué tal si más adelante hacemos algún proyecto juntos? La verdad, mira, este ambiente es un huevito. Y ahí estamos todos. Ahorita, por ejemplo, me han tirado ese cacayaja. Rafa Valderrama. Agarro y le hago. Ni le doy oportunidad. Nada más digo, ay, Rafita, pobre. Ya, vale. Y que siga la vida. Por supuesto. A chingar a su madre, ¿no? Redes sociales. Redes sociales. Rey Grupero MX. Y ahí síganme mis reyes. Y Edén, gracias por la entrevista, hermano. Gracias. Gracias.